Charles, anteriormente mencionaste que el equipo IOGK está trabajando en un proyecto que es más grande que Cardano en sí mismo. ¿Puedes hablar acerca de este proyecto? Cardano es grande, y trabajamos un montón de cosas. Si hacemos otro producto o proyecto, siempre pensamos en cómo podemos hacer polinización cruzada, maximizar los beneficios para todo el mundo, y siempre nos aseguramos que los productos que lanzamos no compitan entre sí. Es gracioso, especialmente en el mundo de los dispositivos de computación. En ocasiones los fabricantes de dispositivos lanzan productos que se canibalizan. Incluso Apple hizo esto, cuando lanzaron la MacBook. También tenían la MacBook Air, así que tenían la MacBook Pro, que era claramente diferente de la MacBook Air. Así que no convirtieron en el mismo segmento de clientes. MacBook y MacBook Air sí. Entonces, ¿por qué vas a comprar una Air, una MacBook, o viceversa? No tiene mucho sentido. Así que nunca quieres estar en una situación donde un producto canibaliza las ventas de otro producto dentro de la misma compañía. Así que cualquier cosa que hagamos, cualquiera de esas categorías de producto, tienen que ser para un muy bien definido alcance. Por ejemplo, Atala es una blockchain con permiso. Y ahí el cliente quizás quiera cosas como reversibilidad del libro contable, privacidad modificable, y quizás quieran ser los únicos en control de ese libro contable y tener un consorcio privado que lo controla. Por ejemplo, si estás lidiando con información altamente regulada, como registros académicos o médicos, y es un consorcio que puede estar compartiendo eso con la gracia del gobierno, desafortunadamente no hay realidad regulatoria donde podrías tomar algo como eso y poner un libro contable abierto, pudiendo ser Ethereum o Cardano. Así que tus únicas opciones son o pasar ese acuerdo o hacer un libro contable con permiso y con suerte de alguna forma encontrar una manera de conectar eso a un sistema abierto para el movimiento de información y clientes. Así que Atala no canibaliza ventas de Cardano. Con eso dicho, hay otras verticales. El espacio de prueba de trabajo, el de privacidad, el de IoT, de medios sociales. Cada uno de ellos tiene requisitos de negocio y técnicos que pueden estar más allá del alcance de lo que Cardano puede ofrecer en su iteración actual. Y un producto de propósito especial podría tener sentido en ese respecto. Y hacemos ciertas cosas, se las analizaremos más adelante, que están percibiendo ciertas verticales que Cardano no puede cubrir en este momento y no deberían en el alcance inicial. Si éstas serán libros contables abiertos, veremos si podemos encontrar un mecanismo que pueda crear máximo beneficio para todos. Y Lola, por supuesto, que haremos esas declaraciones.